Carmen Gloria, ¿qué te pareció esta tercera jornada? ¿Qué crees que se alcanzó con ella? A ver, creo que se logró avanzar en el tema de la comunicación entre científicos y comunicadores y creo que permite consolidar la red que se había formado el año pasado. Hay gente que vino por segunda vez y también creo que permitió crear nuevos espacios de discusión que van a ser útiles para la divulgación de la ciencia. ¿Estás contenta con los resultados? Estoy contenta con los resultados, siempre se puede mejorar y me gustaría mucho tener bastante retroalimentación de los que participaron, de modo que si hubiese una jornada siguiente pudiésemos incorporar aquellas cosas que son perfectibles. Muchas gracias. De nada.